¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Queridos hermanos, qué gusto invitarlos para que pues compartamos todos juntos la palabra del Señor a través de estos medios, ¿verdad? Que ahora nos ofrece en nuestros tiempos tanta y tanta tecnología, que la aprovechemos para estar unidos y estar unidos en esos espacios que nos dan la verdadera vida, escuchando y reflexionando la palabra del Señor. Y pues también los invitamos para que lo sepan compartir, que no lo tengamos solo para nosotros, sino con los familiares, los amigos, tanto de aquí como los que viven también fuera de nuestro país. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será gran en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy recordamos esta grande solemnidad del Día de Todos los Santos. Y el Evangelio nos presenta ese texto que comúnmente llamamos de las Bienaventuranzas. Y hoy nos habla de dichosos en lugar de bienaventurados. Pues es la verdadera dicha que encontraron nuestros hermanos, que hoy recordamos, y que todos ellos están en la casa del Padre, y que los celebramos, los festejamos en una sola solemnidad. Ellos son los que nos ayudan a entender lo que significa ser dichosos porque nos hacemos pobres de espíritu. Dichosos cuando somos perseguidos. Dichosos cuando buscamos la paz. Dichosos cuando nos calumnian y nos persiguen por causa del Señor. Ellos son los que nos están ahora sí que revelando cuál es esa verdadera felicidad. Personas perseguidas, personas torturadas muchas veces. ¿Cómo es el caso de tantos mártires? Me viene a la mente el caso de Monseñor Romero, Arnulfo Romero, ahí el arzobispo de San Salvador en Centroamérica, que por los años 80 yo tuve la oportunidad de estar en aquella región y compartir con él su misión, su entrega de verdadero pastor. Entonces, ¿cómo se hizo pobre por el reino de los cielos? Viviendo él incluso en un hospital sencillo, muy humilde. ¿Cómo se sintió dichoso por ser perseguido porque buscaba la causa del Evangelio, que es el ver a los pobres, el ver a los necesitados, el no tener miedo de hablar por ellos, el no tener miedo de buscar la verdadera justicia, que es la que trae la paz a los corazones y a los pueblos. Entonces, ¿cómo murió precisamente? Entonces, dichoso, porque suyo es el reino de los cielos. Pues que el testimonio, queridos hermanos, de estos gloriosos hermanos nuestros que han sabido de verdad entregar su vida por causa del Evangelio, nos animen para que también nosotros en nuestra pequeñez, en nuestra pobreza, en nuestra humildad, nos sintamos verdaderamente dichosos de ser seguidores de Jesús y, por lo tanto, entregados, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que ser perseguidos, aunque tengamos que ser calumniados y como esos gloriosos hermanos hasta dan la vida precisamente precisamente por Jesús en el servicio a nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos acompaña a todos en este hermoso camino de seguimiento de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos que siempre, claro, es un dolor el saber ser desprendidos. ¡Gracias!